¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final en Rebels, Ahsoka es Ahsoka. Un tiempo después, pero es Ahsoka. Sí, pero me refiero a la calle que te encuentras a ese personaje que ha trabajado en La Sombra. Me recuerda mucho a ese punto de cómo llega a eso, cómo llega a plantarse el ser un agente encubierto. Toda estrada es chulo. Además cuadra perfectamente con el libro, porque en el libro de Ahsoka está dividido como en dos partes. Una parte que está escrita así como en cursiva, que es cada ciertos capítulos, que es su recuerdo de la pelea que tuvo contra Darth Maul, que la vamos a ver en el arco de Mandalore. Y entonces me gusta un montón cómo van a ligar el final de Clone Wars con el inicio de la novela de Ahsoka. Eso está muy guapo, ¿eh? Luego la gracia es, ¿van a rellenar el resto? La gran pregunta que tengo. A ver, los tres arcos que están confirmados yo creo que no, no rellenan el resto. Pero sí que es verdad que por lo que le escuché a Cefan decir, el final de la serie va a ligar con el inicio del episodio 3. El problema es que es donde van a meter todo esto. A ver, una de las cosas que hemos hablado, sobre todo gracias al tráiler del último episodio, The Rise of Skywalker. Todos estamos repasando ahora mismo Legends. Es que es casi obligatorio. Por lo menos Imperio Oscuro. A ver, el problema más gracioso del Imperio tampoco deberías dejarlo de lado. La cosa es que todo esto, sobre todo la remuneración con los no gris, la unicompañía, ya te llevaba directamente al rediro del Imperio. Yo como quiero abrir una seccióncilla de Legends en el canal de mi rincón de Star Wars, me he ido, no quiero tocarlo todavía eso porque está como tan reciente por el regreso de Palpatine, que me he ido directamente a Legado, a los comics de Legado. Bueno, Legado sí que está totalmente, es canonizado, eso está totalmente sin poder canonizar porque está destruido. Eso sí, eso se puede ya. Los Youth and Bone ya no pueden. A ver, por poder, por poder, por 30 años después de... Bueno, han pasado ya más de 30 años. A 30 lo pasas a 50, te da igual, quiero decir, podrías re-canonizarlo como han hecho con Thrawn y con todos. Mucha gente querría meter a los Youth and Bone, ¿eh? A ver, fueron diferentes. Legado fue... Yo no, el legado, la parte de Legado no lo acabé, no había dinero. Así de simple. No pude acabar todas esas partes. De hecho, Star Wars, cuando te pones a mirar las Legends, es... Es demasiado. Bueno, son muchos años. Si ya hay material, muchísimo material, en el nuevo canon, que llevan 5 años... A ver, tenemos que entre el legado... Bueno, completaron el viejo canon de Legends, completó las Clone Wars completamente con muchísima cosa. De hecho, había las aventuras... Lo previo, ¿no? Entre los episodios también existían. Cotor es Cotor. Todo lo que hay después del episodio 6 es inmenso. Historias de los Jedi también hay un cojonazo. Hay de un imperio, el imperio oscuro. Hay mucho, hay mucho, hay mucho. Hay rellenado las novelas. Tienen muchos rellenos, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, uno de los primeros que todos sabemos que ha metido mano en eso, pues es Cimotizán, que es el hombre que estuvo ahí desde el principio. El hombre que ha llevado a cabo la recanonización en novela de Thrawn, además. Acaba de hacerlo. Eso se lo ha pedido a él, pues porque... Él mismo. Él fue el inventor de Thrawn. O sea, lo creo, ¿no? Está muy bien que haya vuelto, por cierto, ¿eh? Podría haber dicho que no. A ver, Timotizán, te voy a decir algo. Cuando empezó y los primeros, sus primeras novelas eran bastante peñazo, ¿eh? El tío era muy... Ahora está más... Era muy denso. Más sensato. Ahora está más... Ahora no es tan denso. Claro, también era la ciencia ficción o la fantasía que todos pedíamos en el tiempo. Claro, todos pedíamos, ¿vale? Yo no pedía porque a mí me cayeron cuando era más mayor que los Lennon. Pero era muy diferente la forma de escribir. Era bastante, bastante, bastante diferente. Sobre todo, había mucha posesión con la fuerza, con los Jedi y con todo eso. La aparición de aquel Jedi renegado, aquel Jedi oscuro, perdido, que era un Jedi, pero no era parte del consejo. Ni era un Sith. La aparición de un montón de... Muchos detalles. Era la época en la que se creaban, se creaban muchísimas cosas porque se ampliaba el mundo. Joder, tiempos oscuros, la continuación de la purga de Vader. Y de hecho, había series de Boba Fett, que era un personaje que era muy, muy... ¿Cómo se dice? Querido, siempre lo decíamos, pero nadie sabía de que era un clone. Y entonces empezó a aparecer en las Legends. Ahora Legends, nadie decía lo del clone book, no existía. De hecho, ahora sí, hasta compañías fueron creadas posteriormente. O sea, todo su... Ejército de cazas recompensas, casi. Sí, todo el lore de los cazas recompensas estaba hecho como recompensas. Sí, sí, sí. A mí lo de Clone Wars me flipa mucho porque Ahsoka ya era antes de esto mi personaje top de Star Wars probablemente. Y ahora después de esto es que creo que es de los mejores desarrolladores de Star Wars. Es que tiene un arco brutal. Es que es muy bien. Son siete temporadas, ¿eh? Y la vemos desde que es una puta niña. Insoportable. Es que es insoportable. Es que es una cría. Sí, pero es un adolescente, una niña. Claro. Entonces es una puta cría que encima le ha tocado el peor maestro que podía tener a alguien. De verdad. Si ese tío no hace ni casa a su maestro... Va a enseñar a quién está. Yo es que lo que... Lo que mola es cuando siempre en los primeros episodios de Clone Wars... Es que Ahsoka tienes que hacer esto porque el código de Jedi no sé qué y ella... Pues si tú no haces ni caso, ¿qué vas a decir a mí? Es que no me toca. Voy a decir algo curioso. El personaje favorito de Star Wars siempre se da la vida a Han Solo. Lo que tengo. Lo que tengo más cariño a la evolución de Luke es que yo vuelco en los episodios 4, 5, 6. Porque contra más vemos del Consejo Jedi, más vemos del entrenamiento y la dispersión que tiene Rey y Kylo... Más me gusta la idea de Luke de un Jedi que tiene que aparecer de la nada, al que tiene que tenerse casi él solo... Que cuando encuentra un maestro como ayuda sin recursos, sin todo esto... Un poco Rey, ahora... Sí, pero la gracia es que la duda de Luke Skywalker sería la normal. Rey es la única que... A pesar de lo que le plantean en el episodio 8, sin decirlo que... Tampoco le queda más remedio a Rey, ¿eh? Más agótica y extraña. Pero no le queda más remedio a Rey que esto. Primero, en la 7 ella no elige nada. No es como Luke... Es que hay que diferenciar esto. Si Rey no es hija de nadie... O sea, perdón. Si Rey es hija de nadie, como se plantea la 8... Luke es igual que tiene un legado que tiene que cumplir. Es como un destino que debe cumplir. Y la asistiración de Rey es... Yo no he pedido esto. Pero es que la gracia es que Rey es una superviviente que son los padres que son la única ambición. Y Luke quiere salir a ver un mundo. Luke es ambicioso. Eso es. Es una adolescente ambicioso. Hombre, Rey siempre... Rey es cierto que siempre mira las naves. Al menos en lo que dijeron de la novela de Antes del Despertar. En el episodio 7 la ves tranquilamente viendo todo eso. Tiene la esperanza de salir de ahí. Pero no porque quiera ver mundo. Sino porque no... O sea, está encerrada, ¿sabes? O sea, se siente en una puta cárcel. Es más, marca los días en la pared como si fuera una puta cárcel. Porque está esperando que pongan sus padres. Que es lo único que la mantiene ahí. Que encima eso sigue siendo la familia a la que obliga. Pero sí que hay diferencias en ese sentido. Porque Luke Skywalker debe ser Jedi por el linaje que tiene. O sea, él cuando se encuentra con Ben Kenobi y le empieza a contar todo lo de su padre... Pues es que claro... Pero el chaval ya lo siente. Siente que tiene algo más ahí fuera esperando. Y que hay una deuda con Vader. Vader es el hombre que mató a su padre. Es la historia que le cuentan. Es lo que al final es verdad que Vader... Espiritualmente no es el hombre que mata a su padre. Que es Anakin. Espiritualmente. Eso lo digo. El detalle es eso que... Y Rey es hija de nadie. Entonces no tiene nada que cumplir. Es un destino que ella no ha pedido. De hecho es que Rey años lo que hizo fue vaciar el personaje. A ver, hay un momento que a mí sí que me gusta de Rey en la 8. Es solo un momento. De nada luego se evapora ese momento. Que es cuando se planta delante de Luke y le dice... Necesito ayuda. O sea, estoy perdida. O sea, tengo algo en mi interior que no sé qué es. Eso está muy bien. Porque es verdad. Es un personaje que es sensible a la fuerza. No sabe qué cojones es eso. Y el otro está... ¡Cara puta fuerte! ¡Lo llena el puta! El viernes es un juego de unión. Pero lo que tiene eso... Me gusta... De hecho, el corte de episodio hecho es el que... A mí me desagrada ese Luke Skywalker. Rendido, perdido. Cuando veías un chaval... No es el Luke que hizo a Ferraria Johnson. No es el Luke que yo habría elegido. Pero al final es... Es que me voy a defender a Ryan Johnson. Porque es que a mí no me gusta. Pero es que hemos gustado un... A ver, siempre me ha gustado el Luke que pelea... O sea, incluso cuando le dicen a él es una trampa... Has visto a tus amigos sufrir... Están llamándote y el truco que dice... Tengo que ir. Mira, perdón. Te pueden decir. Eso era una adolescente. La verdad que pasa es que yo veo a Luke como un avatar tan de la luz, tío, que... No es tan de la luz. Que me cuesta... No sé, tío. El problema es que a mí siempre... Pudo haber caído, ¿eh? Siempre he visto... Pudo haber caído cuando Vader le dice que se una a él. Pero siempre he visto a Luke... A ver, yo solo lo ejemplifique en los colores de los sables que después lo cogen como... Pero era el único que tenía un... Todos iban con sables el rojo, el malo, el azul, el bueno. Y el tío llegaba el tercero con un verde. Sí me parecen los dos colores para sables que siempre me han gustado. Son el verde y el rojo. El rojo porque son Sith, son los Svaders y lo que hay. Pero el detalle es que ese sable verde decía algo así como... No sé dónde estoy todavía porque no ha habido un camino, no ha habido un Jedi, un maestro. He tenido a Yoda, he conocido a Ben, sé que ellos son Jedi, sé que para mí eso es el ejemplo de Jedi, pero él no conocía nada más. Yo lo puse ayer en Twitter, digo, de los tres protagonistas que hemos tenido en las trilogías de Star Wars... Dos de ellos no han tenido puta enseñanza y el único que ha tenido enseñanza se la sudaba la enseñanza. Es que era Anakin que se la sudaba todo, tío. Y luego digo... ¡Eso es el puta legido, no me rayes! Es que casi era Obi-Wan. Oye, claro Anakin, ¿qué tienes que hacer? ¡Era, me tengo la coja que soy legido! ¿Ves? Pero el resultado es que Obi-Wan sí que es, por ejemplo, un personaje que se ha criado en el Consejo para ser Jedi y se le dio toda la formación. Que por cierto, los Jedi son puta mierda. Algún día voy a hacer un vídeo explicándose, los Jedi son puto cáncer, o sea, son puto sida. Me dan asco, son una orden de caballería basada en las... Sí, pero luego a la hora de la verdad... Los samuráis, del busí... Pero luego a la hora de la verdad... Son un puto ejército paramilitar, tío. Al servicio de la política. Se convierten en una... Es un asco. Se convierten en eso. Por la situación. Ya, pero tío, o sea... Es como si los vigilantes de Marvel, ¿no? De noche a la mañana dijeron, ejército. Ejército de vigilantes. De hecho, responden a la acción como responsabilizándose de que el problema de todo esto es que hay Sith. O sea, asimilan como... Hay Sith, por lo tanto, si hay un... ¿La existencia de una orden Jedi? O sea, ¿está obligada a que existan Sith? En realidad no. Llevaban tanto tiempo siendo simplemente... Una especie de iglesia que estaba ahí perdida. Que todo el mundo... ¡Ay, los Jedi! Mola cuando les dicen... Mediadores, pero... A un Sith, ya será. A un Sith es imposible. Se extinguieron hace 100 años. ¡Tucu, tucu, tucu! Pero, ¿ves eso? Se supone que llevan 100 años en los que han conseguido llegar al momento en el que la orden no es guerrera, no tiene por qué combatir. En el momento de llegar a un momento en el que la orden de los Jedi es consejeros. Puto cáncer, tío. La verdad. De hecho, se parecen más a cualquier tipo de iglesia o legión realmente, o por la comparación... Los jodrones supremos, tú, de Star Wars. Algo así se podría decir. Qué puto cáncer. Me dan mucho más, tío. Yo ahí sí que estoy con Luke en el episodio 8. Es un pensamiento. Es raro porque él, joder, al final lo ha intentado también, ¿no? Intentó formar su orden Jedi. Pero también había visto que la República no funcionaba. A mí lo que peor me senta de Luke, y ya lo dije hace mucho tiempo, es el hecho de que es que él es el hombre que posibilita la caída absoluta ya de Ben Solo. O sea, él con su acto, ya Ben Solo estaba tocado. Eso es un acto que no entendí jamás. Yo tampoco lo entiendo. El desarrollo de Luke, que es que el cual que lo han de venir y todo esto... Pero es el que es, ¿no? Ese momento, es decir, a ver, es el hombre que intentó salvar a Vader. Pero que posibilita... O sea, a Vader, que es un tío que se ha convertido en el destructor. A Vader, que había asesinado a Jedi. Se había pasado por la piedra a todos. Como, la escena de... Y no es capaz... La escena de Rogue One, como, que igual mata allí a 20 personas en un espacio de 10 segundos. Pero, y se rinde con un niño. O sea, se me hace la idea de... A ver, tío. Me hace raro. Pero es el que hay, es lo que hay, hermano. Ah, bueno, sí, pero... Entonces, que el hombre que ha posibilitado finalmente, ¿no? Lanzar al universo semejante monstruo. Abandone a la galaxia. Abandone a su familia. A mí me parece que es imposible. O sea, yo lo veo y digo, no me lo creo. No, no, es que nadie ve así a Luke. Que se vuelva datiturno y que a la orden Jedi y a la fuerza y todo eso, vale. Que se vuelva un viajador uñón, pues lo puedo entender. Pero, tío, a su familia la abandoné. Que muera Han solo y la respuesta es... Uy, qué pena Han solo. Pero, cabrón, si ha sido tu puta culpa casi. Lo has dejado solo. A ver, si el problema que tiene es que... También no te cuentan por qué... A ver. Ni siquiera le pide perdón a Leia, tío. Hay una cosa que a mí me ha matado también, a ver. ¡Está la mierda! No discute. O sea, que discutieron Han y Leia, llegó a discutir por el crío y Han se piró. Vale. Pero eso hace... Luke for que la cagó y nadie. O sea, no ha sido capaz de pedirle perdón a nadie. No ha sido capaz de ir a Leia y a Han y decirle, mire, la cagué con vuestro hijo. O sea, tuve un momento de debilidad. Que eso igual luego te lo rellenan. Pero que no tendría sentido tampoco. Es que el problema es que hay demasiados huecos, demasiadas cosas que a mí no me funcionan. Personajes que se quedan un poco y dices, no, no, no encajan. Mira, yo lo comenté, lo comenté ayer, quedé a tomar un cafelillo con Larry y Carlos. Y ayer se lo comenté a ellos. Cuando Abrams coge el episodio 9, el marrón es del 15. O sea, las cosas como son. O sea, el episodio 7 y el 8 tú los ves y no hay una línea argumental principal. No existe, tío. No. Yo en Twitter dije, nadie al volante por exceso de conductores. Me acuerdo de la escena de Guardianes 2 en la que discuten Starlor y Mapache por ver quién conduce. Hasta que cámara dice, pero podéis, que te he dado una puta, que está chocando con asteroides ahí. Mi nave, yo la he reparado. Pues similar a Ryan Johnson y JJ Abrams con el episodio 9, tío. O sea, con la trilogía, ¿sabes? Uno por uno, el otro, el otro por aquí. El problema es que JJ Abrams no pudo hacer lo que quería. A ver, la primera idea que se veía de que Ryan Johnson, al dejarle luz verde, había hecho lo que quería y había hecho un desastre. Esto es que Colin Trevorrow, que había entrado con JJ Abrams, ambos adoradores. Para los jurásicos. Ambos, además eran ambos adoradores del mundo de la forma de trabajar de Spielberg, de seguir esto. Y claro, son hijos de la factoría Lucas y de la factoría Spielberg. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ambos lo son. Estoy de acuerdo. Pero eso significa que sean malos directores, significa que tienen una marca de fábrica que viene dada de lo que ya había, ¿vale? No pasa nada. Pero el tema es que ambos vienen de eso y de repente se encuentran con... Trevorrow se ve por patas porque debía decir, pero ¿y cómo arreglo esto? Es algo difícil. Ya el problema de, no podía, se veía la imposibilidad de arreglar eso, porque la única forma es decir, hemos hecho dos partes y no encajar entre ellas. Sí, porque es que además la 8 tiene un tinte de final de trilogía, ¿sabes? Es que dices... Es muy complicado de... Es que dices esto, o ves la 8 y dices, o esto inicia algo, esto inicia algo, y dices, a mí me encanta la gente. Porque es que como el 7 era un remake de la 4 y dices, ya, pues maravilloso. Parece genial, es un remake encubierto, todo lo que queramos. Pero también es el nacimiento del universo completo, es una película. Pero nada es que Rian Johnson... La presentación de los nuevos personajes está muy bien, ¿eh? El primer tercio de la película es puro Star Wars, presentación de personajes, líos, follones... Aventura, acción. Es lo que es Star Wars. Luego después es un remake encubierto en el que introducen todo lo que te falta. Te falta la pelea de los héroes, que es que eso son Rey y Kylo. Te falta la amplitud de lo que hay alrededor suyo, Finn, Poe, que... Te dan el mundo de lo que va a ser, de lo que ya hizo, por ejemplo, todo lo que estableció Lucas al principio. Pero nada más que, claro, eligieron la misma estructura que la de Lucas y eso pues parece una tontería, ¿vale? Es que eso, una tercera estrella de la muerte, ya. Pero es también lo más fácil. Pero yo creo que JJ Abrams, de verdad, o sea, puede luego parecernos una puta mierda de peli. Sí. ¿Vale? Porque puede serlo. Sí. Pero a día de hoy es innegable que ha conseguido que hablemos de Star Wars. Es más, estamos aquí en el puto canal, hablando de Star Wars como creo que nacía que no hablábamos meses. Sí, la verdad es que... Meses, ¿eh? ...mucho tiempo y... Porque siempre que hablamos de Star Wars era, bueno, Paciturno, no sé qué... No, pero en el tráiler estamos viendo elementos ya que son... Primero ya puedes ver una persecución. Una persecución que ves a Poe, a Finn, ya a Trespeo, que ya me empezaba a decir aquello del... ¡Es la polla, joder! Sí, empezaba a decir eso, son tres huyendo de su homosexualidad. Eso lo dijo en el Twitter. Está bien. Pero a ver, puedes ver esa aventura, ves ya va... ves un montón de movimiento, ves batallas, ya ves... Me da rey muy seria. Lo que no ves, por ejemplo, eso sí que me encanta, es... No has visto nada de batalla en el espacio de momento, así... No. Bien. Bien, la verdad que sí. Y me gusta, por cierto, cómo está forjando el casco de nuevo. Por ejemplo, ese tipo de cosas... Ese gesto. Ese gesto, ese plano, o sea, lo de volver a coger el casco y forjarlo de nuevo, me parece muy similar a lo del lanzamiento del sable, ¿sabes? O sea, es un JJ Arnold diciendo, no, el Cairo va con casco y lo del pasado que se muera, tus muertos, Palpatine. Pero de todos modos os digo una cosa, creo que Palpatine es la solución perfecta al problema de la trilogía con el arco negativo que no había... La gente se deja mucho de que utilizar Palpatine es el fanfic, el curso de fanservice... No, es cierto. El problema es que, o sea, ¿habéis pensado que ahora mismo Palpatine, la mano en la sombra, de todo, tiene sentido? Que si tiene sentido, conecta las nueve pelis entre sí con toda la saga Skywalker, siendo que en los cómics actualmente ha sido él el que ha creado Anakin. Se supone que es el papá. Conecta toda la saga Skywalker en nueve pelis y cuando tú las veas seguida vas a decir, bueno, la siete y la ocho no lo he entendido muy bien, pero claro, la nueve sí conecta con Palpatine, es que es una saga. O sea, es como si de repente nunca hubieran... como en dos películas de Marvel no aparece nada de las gemas. Y de repente aparece Thanos. Sí, es un concepto parecido al cerrarotodo con el emperador. ¿Es verdad o no? Sí, y seguimos hablando de siempre, es que acabo de recitarlo por treinta años. Y cuidado, cuidado, eh. Abrams, confirmado por él, con fotografía incluida recientemente, quedó con Lucas para plantear el episodio nueve. No descartaría que teniendo en cuenta, como es Lucas, le hubiera dicho, ¿por qué no metes al emperador y cierras las nueve pelis así? A ver, Lucas ya le dijo al actor que hacía del emperador que estaba muerto. El emperador le dijo, no, pues veríamos tal y después el episodio de tres dijo, no, está muerto, se acabó. Porque él no pensaba hacer otra trilogía, él dijo, yo he hecho. No, pero una vez hecha. Pero una vez lo vendió y arrancó, se preguntan, ¿cómo tal y bueno? Yo imagino que lo vería y diría, pues chico, hemos tenido el emperador, hemos visto cómo ha llegado a ser el emperador en las películas, hemos visto cómo ha caído del emperador, pero nunca le hemos visto realmente desaparecer. De hecho, sabemos eso, sí, sabemos que tiene que haber siempre dos. Y luego está la escena famosa de la tres, la ópera. Es que esa escena abre puertas a demasiadas cosas. Que Plaguey se va contando que ella de tal consiguió superar la vida, los midichlorianos... Y aunque habláramos tranquilamente de fantasmas de la fuerza. También, también. Y no pasa nada. Ya te digo que meter a Palpatine hace que toda, toda, toda la saga Skywalker, toda la puta saga esté conectada. Toda, ¿eh? Es que funcionaría. Es el único que salva realmente... Pero es que el ser y el inicio también se convertirían, podrían hasta ponerlo de excusa. O sea, imagínate que simple y llenamente influyera en Qui-Gon Jinn para que fuera hasta ese planeta por culpa de todo el asunto de Naboo. Seguro. Para encontrar a su experimento, el que iniciara todo. A ver, te lo creas de Palpatine, es un puto manipulador. Que podría ser perfectamente que fuera... Es el hombre que mueve... Es el meñique de Star Wars. Sí, pero te estamos hablando de un tío que si lo pusieran así... Imagínate que el emperador realmente lo que quisiera es crear un Jedi... Para luego usarlo. O el enero definitivo... Le salió rana, ¿eh? Le salió rana... Vader le funcionó, pero no era el elegido. Igual lo es Kylo. Igual, igual. Pero el problema es que vamos diciendo aquí, pues hombre, con Vader a su lado decía, bueno, ya he conseguido cargarme la fuerza y ya destruir el equilibrio. Luego llegan sus hijos y es cuando el emperador decía, vale, quizás igual se me ha colado algo. Ahora puede estar diciendo, no, no, ahora vamos a arreglarlo bien de una puta vez y vamos a hundir todo. Podría ser, o sea, encajar, encaja dentro de lo que es el universo de Star Wars. Completamente. O sea, las pistas estaban allí. Otra cosa es que la hubieran usado, ¿no? Ya te digo que yo creo que Abrams ha buscado la solución más fácil. Es la más fácil, ¿eh? De hecho, si lo piensas bien... ¿Quién es el hombre que ha estado en las dos trilogías? Es que sí, es Palpatine. Anakin y Vader ya no son la misma persona realmente, pero el emperador siempre ha sido Varsidius desde el principio. Pues igual era él la solución. Igual, como dijo Abrams, nada más empezar el rodaje, me acuerdo que dijo, esta película es complicada, tal no sé qué, pero vamos a hacer que todas las películas estén conectadas entre sí. Es el final de una saga. Es que le encaje más fácil y más lógico es el emperador. Me decía un amigo, pues vaya puta mierda, que vuelva Palpatine. Hala, sobrevive todo el mundo. Y le digo, coho, que es que me estás hablando hace cinco minutos de las ganas que tienes de ir a ver Vengadores Endgame, que va a sobrevivir todo el puto mundo, porque está conectada a las películas entre sí. Esto es lo puto mismo. Lo que pasa es que no se han hecho en diez años, se han hecho en cuarenta. Pero son nueve películas que son una puta saga. Esta saga de los Skywalk. Gracias. Así de simple. Gracias. Siempre defendir a la saga Skywalk. Siempre. De todos modos, me he dejado para el final del vídeo, para mí lo mejor de la Star Wars Celebration, de muy puto largo, que es el mandaloriano. Santo Dios, tío. Santo Dios, tío. Una cosa, el mandaloriano, todo el mundo lo dice, que se ha parecido con Firefly. A ver, que a mí me encanta Firefly, o sea, yo estoy encantado. El mandaloriano se parece un poco a Firefly, yo encantado. A mí me han ganado. Hasta la nave, ¿eh? Eso me va a hacer la Serenity. O sea, yo me encanta. Ojo, ¿eh? Mi referencia. Serenity, sí. Llamada así por el Serenity al que ya batalla. La he empezado a ver, ¿eh? Pero en silencio. Hasta que no acabe un cierto número de episodios. Acabas de empezar, o sea, sí que sabes aquello de no vamos a morir porque somos hermosos. Somos muy guapos. Llevo a morir. Me ha recordado a Cowboy Bebop, tío. Es que Malcolm Reynolds es Malcolm Reynolds. Es un puto vacío. Me ha recordado a Cowboy Bebop. Pero diferente, evidentemente, claro. A ver, el tono es muy diferente, pero esa batalla... Spike, teo. Igual que ese momento inicial de la batalla cuando están ahí y le dice aquello y... Oye, perdona, un impas. ¿Habéis visto el puto casting de Cowboy Bebop? Que nadie os engañe. Que nadie os diga que está muy bien. Que nadie os diga que es que hay que ser políticamente correcto con el casting de Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, que lo va a hacer Netflix, los mismos que hicieron Death Note, Cowboy Bebop, va a ser una puta mierda. O sea, que el que te diga lo contrario, te está mintiendo a la puta cara. Te voy a decir una cosa. Primero, podrían hacerlo muy bien. Y Altered Carbon demostró que se puede hacer una peli de cine de ficción. Una serie que funcione muy muy bien. Yo no tocaría Cowboy Bebop nunca, tío. Pero la verdad es que Cowboy Bebop... Es Cowboy Bebop. Es un formato que debería ser muy diferente. Correcto. Bueno, venga, vamos con... ¿Con qué está el mandaloreano? ¡Uf! ¡Hasta la puta, tío! Luis Pascal. ¿Viste a IG-88 pegando tiros, loco? IG-88. Venga, me lloramos así. ¡Co chaval! ¿Pero qué hace, tío? Salía una Twi'lek. ¿Salía un puto Yagua armado? Vamos a ver muchas cosas... A ver, ¿qué le llamamos? Vamos a ver muchas cosas en esa serie. Vamos a ver, lo que decimos siempre, un mundo de Star Wars muy fuera. Vamos a ver, el mundo de Star Wars... Muy sucio, ¿eh? Va a ser muy raro decirlo, pero más el de Han Solo y menos el de la princesa Leia. Claro. Sí, sí, sí. No, no, tal cual. Ni legados ni polla. Suciedad mugre. Purria. Bueno, Han Solo, la peli de Han Solo ya es purria. En el sentido de... Son tirados... Sí, no ve... No hay héroes ahí, todo. Bueno, Han Solo tiene un puntito de héroe, pero... Un puntito. Luego se vuelve un canalla. Con la traición de Kira es cuando se vuelve un canalla. Ya sigo diciendo que es la peli después de ver a la... Robot neocomunista anarquista extraña. Hostia, puto. El que es en libertad. Lo que tal vez te dices... ¿Eh? Os solo pido esto. Quiero... Un puto... Un puto buki. En el mandarero. El mandarero. Loco. Como el negro este, el que es Ander... Sí, el que es Ander el negro. Eso es, el que es Ander el negro, algo así que se llama. Pero peor, co. Un buki loco. Me encantaría ver un buki loco, tío, en el mandaloreano. La gracia del mandaloreano es que vamos a ver muchas razas diferentes. No, vaya. Pero si es que ya salen un montón. Mira, hemos mencionado... En un ratito hemos mencionado al droide de 88. Hemos mencionado a una Twi'lek. Te parece una Twi'lek. Y Bosk acaba apareciendo por ahí por cojones, como se lo viera. Ojalá. Bosk va a aparecer. Hemos mencionado... Bueno, el propio mandaloreano. Eh... Twi'leks, Jaguars... Jaguars. Androide. Y un montón de cosas que nos estamos dejando por detrás. Porque es que se ve mal el puto tráiler, pero es que se ve directamente lo que... Yo espero que veamos las rodianos como Dios manda y... Yo se lo dije el otro día. Es un sueño erótico de Dave Filoni que Jon Favro, con experiencia, le ha llevado a la pantalla. Le ha dicho... Le dijo... Y la primera reunión le dijo... A ver, Filoni, sácate la polla. Le dijo. Y Filoni dijo... A ver, es que es muy grande. Puede que haga daño a la mesa. Sácatela, sácatela. No pasa tú, sácatela. Que yo la voy a recrear. Que la recreo. Y sacó la polla y salió el mandaloreano. Es la primera reunión que yo estuve. Eso significa que era la mesa. Era la mesa. ¿Lleva un casco? Sí. De mandalore. La verdad que lo de Filoni, tío... Que salga en cada entrevista, en cada cosa con su... Bueno, recuerda que Kathleen Kennedy, después de la celebración, ha dicho que va a ver más películas. Que va a haber Jedi más femeninos. Que va a haber directoras femeninas y guionistas femeninas. Y que va a haber una serie de caballos de la antigua república. Ha dicho que... Yo creo que se ha calentado. Veremos un cotor. Yo voy a decir una cosa. Si ahora mismo la mejor escritora de Star Wars que tiene ahora mismo Lucasfilm es Claudia Gray. Tranquilamente, sí. O sea, que mejor lo está haciendo. Así que... No hay que irse muy lejos. Sí. A mí no importa que trabajen mujeres y demás. Mientras la persona que trabaje, trabaje bien. Trabaje a gusto. Que es importante eso, ¿eh? Trabajar a gusto con una sapa. Una gran pregunta voy a hacer. Dime, pues. Piensa en esto. En episodio 9, ¿volverá el zapito? ¿El? ¿Sapito? ¿Mazkanata? ¿O me cargo a volver? Está confirmada en el reparto de Lupita, ni una. Pero, tío, ¿cómo volverá? Pues estará... ¿No lo puedo decir? ¡Hansel! ¡Hansel! Una hora liada con Shui. Ojalá, Ako. Todo el mundo quiere ver a Mazkanata trincando con Buki. Todo el mundo quiere más eso. Bueno, a ver, el tamaño nunca ha importado. Cuando la reviente ya veremos. Ya se la ha tirado, ¿eh? Me encanta ese Buki. Hostia, qué asco, tío. Bueno, chicos, dejad comentarios... Joder, qué cambio hemos tenido. Dejad comentarios al respecto de todo lo que hemos comentado en el vídeo de hoy. Se ha hecho muy largo, pero es que estábamos muy emocionados con Star Wars. No sabéis cómo nos pasateamos Jota y yo con la intensidad de la emoción. Cada uno hicimos nuestra reacción. Además, muy a nuestra manera, tío. Jota más comedido, más... Puse tres veces el trailer. Estaba muy emocionado, pero más él y yo, pues... Que casi me dan dos infartos y que me tuve que... Me tuve que parar el vídeo rápidamente, ¿eh? Lo tenéis en el canal de mi Rincón de Star Wars. Voy a hacer un poquito de spam, que ya he pasado de mis suscriptores y me vengo arriba. Venga, dados a la frente. Verdes a la espalda. Que duro fuerte. Saludos para todos. Y recordad que la fuerza os ha con un arde. Tengo el... Ya, el otro. Ibarco sacar el cómic de Imperio Oscuro, pero es que lo estoy con el salón. Que la fuerza os ha... Igual me lo... No, me lo llevaré más tarde porque cuando vaya a hacer los vídeos y demás... Vale, pues eso. Venga. Tal vez. Como quiero hacer el primero legado... Yo no sé por qué estoy bailando. No sé por qué. Como qué. No sé por qué. Nee. Sí. ¡Gracias!